mis amigos y amigos muy pero muy buen día a todos hoy empezamos en la parte más desorganizada de ross saben que llegué tempranito y dije voy a darle una vuelta a las toallas porque usualmente las tienen bien acomodaditas ahorita no me equivoqué yo creo no les dio bastante tiempo ayer de arreglar todo 12 dólares por la lacoste vamos a acomodárselas ahí en algo ayudamos y luego tienen otra aquí de 12 dólares pero ésta es en color fuchsia que bonita ahí están los dos colores bien hermosas y parece que ésta me imagino que va a ser como 7 dólares pensé que era náutica pero no lo es es marca Sokolot y es así rayadita son toallas de tamaño regular miren aquí tienen una náutica que tiene escrito náutica en toda la toalla ahí ya me dieron la mano esta es azul con blanco está bien hermosa es así y esta es del bajo precio de 8 dólares ya la revisé porque se me hizo como que estaba un poquito más grandecita pero no es tamaño regular aquí la tienen en color gris con blanco que es de 8 dólares también tienen tres colores o tres tonos de gris a ver qué más encontramos aquí entre este revoltijo una cortina para baño ésta salen 8 dólares con caballitos del mar con chitas y todo eso un paquete de toallas en 20 dólares está la marca es esa trae dos faciales dos de mano y dos regulares y ahí las tienen en color gris también otro paquetito de toallas pero estas son de mano son dos toallitas por 8 dólares está bonito el color verdad miren unas náutica en moradito que están muy bonitas o lilita son así y me imagino que van a ser del mismo precio son de 7 dólares qué bonito el color y ya la abrí y toda es exactamente así de ese color parece que también tienen más de mano miren qué bonitas estas de 4 dólares ahí tienen el paquete en azul cielo ok es como moradito no misma marca 20 dólares y lo tienen en azul marino ahorita está perfecto para venir a echarle el ojito a todo lo que tienen en la tienda así para saber qué es lo que quieren y a ver si lo encontramos súper rebajado en estos días de rebajas que ya vienen 7 dólares por este 6 dólares por ese este me gusta y está pesadote es de 12 dólares 7 en estos de vidrio que bonitos 8 se me antoja como para ponerle q-tips algo así para limpiarnos los oídos 7 este color está hermoso y aquí tienen estos otros que también están bonitos con dorado éste salen 8 y 8 creo que me gusta más ese miren otro de vidrio y éste sale en 11 aquí tienen para el jabón también en 6 y luego este para los cepillos en 7 me gustaría que tuvieran el de para echarle jabón citó el jabón líquido ay pues ahí los tienen ahí inmensa ya hicimos el jueguito que bonitos verdad ahí está todo el set completo miren a dónde llegamos parece que ya trajeron más cositas para el día del amor y la amistad aquí tienen el set de velitas para una cena romántica a ver este corazón sale a 10 que es así súper livianito eso ya se los mostré el otro día 5 por este 5 por este y luego miren todas las tacitas un tecolote en 4 esta está preciosa sale a 5 y eso también ya se los mostré el otro día en otro videíto qué bonitas qué bonitas tienen los tres completitos de tazas que son de 9 dólares miren ese creo que son repetición nada más esta se me figura un limón es una lámpara 18 dólares por esta no sé si me figura un limón me gustó miren los tecolotes saleritos en 5 dólares y qué creen encontramos lo que acaba de llegar a ver si hay algo bonito estos de la marca por 30 dólares dice que son de hombre y son en tamaño 10 tienen el carrito de zapatos de parece que son de niño y niña y algunos de mujer como que tienen mixtos tienen estos Reeboks en diferente tamaño estos salen a 20 dólares en color navy blue ándale qué fuerte estoy vamos a ponerlo listo estos son en tamaño 6 aquí tienen unas chanclitas de la marca Yes en tamaño 9,5 como que están un poquito manchaditas verdad están muy bonitas estas salen a 23 dólares y aquí tienen otras que son de la marca náutica y salen a 8 dólares y tienen otros Reeboks pero estos son en color grisecito ándale ya tomamos todo 20 dólares por estos oigan me estoy dando cuenta que ya no les están poniendo el circulito con el tamaño estos son en tamaño 5 los de la marca Under Armour para niñita 25 dólares en tamaño 3 aquí tienen algo en rojo que también son Under Armour estos son de 15 dólares pero son como para algún deporte igual tamaño 3 y miren estos qué bonitos de la marca Vans en tamaño 11,5 de Gummy Bears qué bonitos otros Vans creo que estos van a ser de hombre estos son de 33 dólares son 9 unos que están bonitos también en tamaño 12 para niñita estos salen a 23 dólares cosmetiquera Tommy Hope Figure en tamaño grande 19 dólares por ella y aquí tienen unas chanclitas que son de la marca UGG estas salen a 17 dólares son así bien diferentes creo que esos zapatitos creo que esos zapatitos ya los sabemos miren y los últimos Reeboks de niña que son en tamaño 13 por 25 dólares y acá arriba tienen más cositas pero es como un batidero solamente mejor vámonos a donde no tengamos que uy de qué estará esculcando vendiendo en la sección de pijamas tienen aquí estas en tamaño pequeño que son de la marca Calvin son dos piezas salen a 18 dólares para esos tiempos de calor cortitos los chorecitos esta me encanta el color de ella esta hermosa sale a 13 dólares la marca de ella es Flora unas de 16 dólares la marca Stansken y son así sueltecitas de la parte de abajo a ver qué me encontré aquí trae la tanguita y estos son de 12 dólares una Slain West en 17 dólares me gusta el color también igual son sueltecitas de la parte de abajo Juicy de 13 dólares esta te dais sus chorecitos incluida otras Calvin que son de 20 dólares sin manguita pero tiene pantaloncito y este va a ser apretadito del tobillo miren estas Tommy Hilfiger 25 dólares tela fresca y el pantaloncito va a quedar arriba del tobillo sueltecito otras de la marca Tarte 13 dólares por ellas son así y el chorecito me gusta se me hace muy pero muy bonito y están llegando las camisones o batitas así de Tommy Hilfiger esta sale a 15 dólares bien bonita tienen esto ya el mediano que repetición está completamente vacío jajaja y parece que a tamaño grande también repetición y extra grande super pero super vacío llegaron las cosas para verano para los jardines esto está precioso una ranita ahí va trepada en el caracol creo que ahí lo tienen arriba esos están también muy bonitos el gatito la niñita con el gatito también a ver este en cuanto sale 12 dólares y esta maceta en 15 dólares están bien bonitas todas me encantan el conejito en 17 y luego aquí tienen este que es de 22 dólares ahí sí lo podemos mirar llegamos a las bolsitas a ver que nos encontramos el día de hoy miren el otro día les enseñó una así chiquitita pues aquí tienen ya una medianita 38 dólares por esta en klein en rosadito bien hermosa 20 por ella corra ajustable cadenita al principio solamente un compartimento qué es esto me gusta el color es de 17 dólares es de 17 dólares y por el precio sabemos que no va a ser marca reconocida una aldo con su cadenita al frente 30 dólares por esta también un compartimento a ver que se esconde aquí en la parte de atrás unas firmaren con cadenita 25 dólares esta tiene 1 2 y 3 compartimentos corre ajustable like a dream 15 dólares por esta y tiene una aldo muy pero muy hermosa con brillitos que sale a 30 dólares Tommy creo que ya la miramos hasta el otro día verdad de 22 dólares 9 West de 28 este compartimento con el cierre del centro y dos a los lados creo que ya empezaron a llegar estas otra vez miren se acuerdan que estaban aquí hace tiempo salen a 30 dólares está pesadísimo a ver qué mal les llegó algo aquí en verde estimaren 20 dólares tienen dos de esas está muy bonito el color miren esta qué hermosa sale a 18 dólares cierro en la parte de arriba y aquí tienen una de la marca Tommy Hilfiger que es en tamaño mediano 29 dólares por esta a ver en mochilitas qué llegó una Tommy Hilfiger otra esta pensé que decía que era de 10 dólares pero no es de 35 dólares la de 10 dólares es la carterita de la marca Steve Madden me emocioné mis amigas Girls de Under Armour una mochila 30 dólares por ella se siente que está bien pero bien hecha miren eso y aquí tienen otra de Tommy con sus franjas al frente 33 dólares por ella esta cierra con un botón aquí una DKNY que sale a 40 dólares tiene el nombrecito ahí en toda la correa con dos compartimentos cosmetiquera de doble cosmetiquera de 18 dólares qué bonita verdad a veces las cosas que le salen a uno mis amigas vieron cuánta burrada les tengo que borrar de los videos y en acá abajo alguien dejó esta hermosura que sale a 35 dólares es de la marca June se me figuran los colores que van a llegar para el día de Pascua y todo eso otra creo que es también ah no esta es una loncherita es de Cathy Ireland parece sale a 9 dólares miren aquí otra en blanco de Steve Madden 30 por ella esta tiene un compartimento ahí dos a los lados y la correa me encanta esta creo que la miré en otra tienda pero no se las mostré se me pasó TGNY cierra en la parte de arriba y sale a 50 dólares la de la marca Steve Madden 20 dólares por ella tiene su segurota ahí al frente correa amplia y su monederito esta está hermosa aunque no sea de marca reconocida está muy bonita solo 17 dólares cierra en la parte de arriba y llegamos a la sección donde tienen puro yes esta es un tote de cierre en la parte de arriba 40 por esta que está bien bonita me encantan los letrototas ahí al frente tienen rosadito 40 también cierre en la parte de arriba creo que todos estos grandes los van a tener cierre en la parte de arriba 40 todas son de 40 dólares este es así y luego aquí está otra con sus letras al frente y sus seguritos que bonitas tienen algunas muñequeritas de la marca Tommy doble cierre esta sale a 19 y otra por el mismo precio igual doble cierre miren aquí dejaron los guarachitos colgados de la marca GBG 17 dólares en 5 y medio y luego estos ya rebajados a solamente 9 dólares en 5 y medio para terminar vamos a mirar lentecitos si quieren lentes déjenme saber qué marcas buscamos y yo se los puedo conseguir sin que estén rayados así muchos de los que están aquí fuera ya están rayados Tommy 13 dólares por ellos recuerden que los que tienen aquí arriba blanco son de mujer y los que tienen azul son de hombre o sea estos 13 dólares por estos Tommy's de Sean John estos salen a 10 dólares marca Tahari miren que bonitos 13 dólares South Pole en 8 estos están muy bonitos 8 dólares los cuadradones salen a 10 dólares estos son marca Jessica Simpson aquí tienen otros cuadrados estos salen a 7 dólares la marca de ellos es esa unos Steve Madden pero no tienen el precio otros de Jessica Simpson por 10 dólares qué bonitos a ver tenemos de la vuelta pequeñitos de Tommy Hilfiger 13 dólares son así yo los ocupo grandotes en rosadito de Vince Camero 13 por estos aquí tienen otros Tommy en cafecito salen a 13 dólares me gusta el color y estos se me figuran como ojos de gatito en 7 dólares de la marca 12 más Tahari estos están bonitos como grisecitos con blanco 10 dólares por ellos otros de Jessica Simpson que me gustaron salen a 10 dólares qué bonitos verdad qué bonito todo South Pole en 8 ahí estos doraditos están bellos salen a 10 dólares y son de la marca Nenela por tampoco no a mí me encantaron body gloves estos son de hombres salen a 7 ok mis amigas las dejo estos son Betsy Johnson y ya están rebajados oh miren 49 centavos pero como les digo siento que van a estar rayaditos tienen como perlitos al lado más quiero mucho que el eterno me los bendiga gracias por siempre acompañarme un placer traerlas aquí nos miramos hasta la próxima adiós 7 por estos en verde qué bonitos ok bye chau